Buenas noches, prepárense para vivir el evento más esperado del año. Muchos fueron seleccionados, muchas fueron las etapas, pero pocos pudieron llegar hasta aquí, la noche más importante. Esto es Chica y Chico UO 2014, presentando la final de sus tres categorías, Chico y Chica Fotogenia, La Mejor Corra UO y Chico y Chica UO 2014. Esta noche tenemos las licenciaturas finalistas, ellos son... Turismo Lenguas Extranjeras Comunicación Arquitectura Comercio Internacional Fisioterapia Gastronomía Ellos forman parte de esto que es Chica y Chico UO 2014. ¡Bienvenidos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!